Y complaciendo numerosas peticiones, ahora les voy a cantar un bolero, dos almas, dame el tono. Dos almas que había unido Dios, dos almas que se amaban, eso era amor. Por la sangrante, de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás. Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio, que no sepan. Ruado yo, y desde aquel, mejor fuera a morir, ni cerca ni de, podemos ya vivir. Ruado yo, y desde aquel, mejor fuera a morir. Y un día en el camino, que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio, que no sepan. Ruado yo, y desde aquel, mejor fuéramos, ni cerca ni de, podemos ya vivir. Ruado yo, y desde aquel, mejor fuera a morir. Ni cerca ni de, podemos ya vivir. ¡Gracias!